Cada año en México se desechan 90 millones de botellas de plástico. Es un problema enorme que afecta a nuestros ecosistemas y que puede solucionarse o mitigarse de alguna manera con el reciclaje. Alan Vélez visitó una planta recicladora en el Estado de México y nos cuenta cómo es que se hace este proceso. México es campeón mundial en el consumo de bebidas azucaradas. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Nacional de Salud Pública, el mexicano promedio bebe 163 litros de refresco al año, 45 litros más que el estadounidense promedio y 7.3 veces más que el promedio mundial. Además de los riesgos para la salud que representa la ingesta de este tipo de bebidas, también son una de las principales fuentes de residuos sólidos ya que anualmente se tiran 90 millones de botellas de polietileno teraftalato, material conocido comúnmente como PET. A la par del elevado consumo de bebidas embotelladas, México también presume un alto porcentaje de reciclaje de botellas de PET. El país es líder en el continente americano en acopio y reciclaje de PET, con el 50.4% del material reutilizado y 14 empresas recicladoras. Una de ellas es PETSTAR, una planta recicladora ubicada en el Estado de México que se especializa en el reciclaje de PET grado alimenticio, es decir, que puede reutilizarse para el envasado de bebidas. Esta planta en la que estamos es la planta de reciclado de PET grado alimenticio más grande del mundo. Procesamos 3.100 millones de botellas al año, llenaríamos 2.4 veces el Estadio Azteca. El proceso de reciclaje inicia en centros de acopio donde miles de botellas de plástico son recolectadas, clasificadas y compactadas por pepenadores en todo el país. Para optimizar su transportación, las botellas son compactadas en pacas, cada una con aproximadamente 450 kilogramos de botellas PET. Al llegar a la planta recicladora, son vertidas en esta bodega donde son desempacadas y empujadas hasta esta banda donde inicia el proceso de reciclado con un lavado con sosa cáustica y agua a 90 grados de temperatura. Posteriormente, las botellas son inspeccionadas por máquinas infrarrojas y también por personal especializado que realiza una última revisión antes de pasar a máquinas trituradoras donde se convierten en pequeñas ojuelas. Este material es fundido, colado y transformado en filamentos que son cortados en pequeñas cápsulas conocidas como pellets. Esos pellets pasan por un proceso de postcondensación, se llama, en donde les vamos a hacer dos cosas. En primera instancia, los vamos a repolimerizar, vamos a regenerar sus propiedades físicas y además lo vamos a purificar. Le vamos a remover todos los volátiles orgánicos que están adheridos a la superficie del material y con eso lo vamos a dejar en estado inocuo, grado alimenticio, para volver a ser mezclado con resina virgen y producir botellas nuevas con contenido reciclado. En México, distintas embotelladoras utilizan resina reciclada para la fabricación de botellas de PET. En el caso de marcas cuyos productos utilizan botellas de colores, la fabricación llega a realizarse hasta con el 100% de material reciclado. Sin embargo, en el caso de botellas transparentes, la proporción es menor y oscila entre el 25% y el 50%. Esto se debe a que durante el proceso de reciclaje, la resina adquiere cierta coloración que impide crear una botella completamente transparente que afectaría la imagen comercial del producto. A pesar de esta limitante, el material reciclado que no se utiliza para fabricar botellas es destinado a otro tipo de productos como lámina termoformada, distintas fibras textiles como el poliéster y envases no alimenticios. Reciclar es una responsabilidad compartida donde los consumidores juegan un papel clave. Cuando tú compras una botella como consumidor, eres dueño del envase y en tus manos está iniciar bien o mal la segunda vida de esa botella. Entonces invitamos a la gente a que la disponga correctamente, vaciándola por completo, aplastándola, tapándola y depositándola o en un bote de basura o en un recipiente separado. Y esto prácticamente va a garantizar que esa botella, primero, no contamine el medio ambiente y segundo, que sea reciclada. Con imágenes de Iván Juárez, para Fractal, Alan Vélez.